Tú si quieres trabajar conmigo, igual que todos los niños se los están visitando Porque fíjate, yo soy el muerto menor y tengo que entregarle el recado No, tranquila, estoy bien reportada, que da el teléfono a todo el mundo No, yo soy el muerto menor Miren, hay un muerto menor que no vino, que le queremos enviar saludos a su hermanito Es el de estos machados Miren, pero mamá, es que fíjate, yo tengo que llevar un recado a la casa número 504 del bosque Justo al lado de Don Coquito, ahí viene el 503 Entonces yo necesito que bañen todos y ayudarme a llevar ese recado Yo estoy cansada de concierto, estamos allá a las 3 de la tarde, sal y domingo Si quieres te vienes conmigo, sal y domingo Ayúdenme, ayúdenme, vamos Miren, ustedes también tenemos una cumpleañera, a duende, feliz, feliz cumpleaños Miren, a duende, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ay, quiero valentina, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ustedes nos quieren regalar un pedacito de la obra para los que no vayan este fin de semana, lo ven por televisión ¡Sí! ¡Pero van después! ¡No, no! Es solamente un fragmento. ¡No! Pero van a participar todos, ¿verdad? ¡Ya! Y el médico también. ¿Y qué van a hacer ustedes sin el cine? ¡Era de Irán Boulogne! ¡Sí! Pero ¿y ustedes qué van a hacer sin el cine? ¡Un hombre que los protege! ¡No te preocupes que no nos va a hacer nada de proteger! ¡No lo ha pedido! ¡Ella va a ser feliz y yo también! ¡Sí! 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 ¡Ay, yo te he dicho mis años! ¡Keny que es un hombre que nos protege! ¡Ah, no! ¡Nina! Yo tenía que haber querido mejorar y perder la fantasía ya. ¡Esta nariz es de pinocito! ¡Esta nariz es de duende! ¡Es por lo mentiroso que te crece la nariz así oíste! ¡No te doy vuestras! ¡Ay! ¡Salga entonces niños! ¡No sabía que los niños que te quitan! ¿Quieren creer el duendecito en acción? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Las entonces! ¡Con discusiones! ¡Ay! Tú! ¡Ay! ¡Yo! ¡Ten vez que te quita la nariz! ¡Adelante mucho! ¡Un duende en Navidad! Ya llegó la Navidad Muchos regalos vamos a dar Aunque esperamos recibir Todas las cosas que soñamos aquí Ya llegó la Navidad Y con ella la esperanza nacerá Pero lo más importante Que vamos a dar Es nuestro mensaje de amor y paz Ya llegó la Navidad Muchos regalos vamos a dar ¡Un duende en Navidad!